...sola el móvil de exteriores. Así es, estamos desde Catamarca y Santiago. Estamos con Julieta Vagnani que nos comentó, recibimos a través de las redes sociales, vimos por Facebook, donde ella hace una publicación allí y denunció, digamos, que había sido víctima de motochorro, rompe vidrio, específicamente la modalidad. Julieta, coméntanos, ¿a qué hora fue esto y a dónde te dirigías? Fue a las 8 menos 10 de la mañana, horario pico, y me dirigí a trabajar. Yo trabajo, tengo un negocio con mi familia en Corrientes, entre Junín y Salta, y me estaba yendo justamente a trabajar en ese momento. Y sí, había dejado a mi pareja en San Martín y José Colombre, perdón, y Catamarca, donde él se baja y cambiamos de lugar, yo paso al conductor, y aparentemente desde ese momento es que me empiecen a seguir, por lo menos lo que me cuenta una de las personas que se acercó a mí a ayudarme después de lo que pasó, y me dijeron de que ellos ya venían con el arma en la mano. Yo frené acá en el semáforo de Catamarca y Santiago, y fue un segundo, recién se ponía en rojo el semáforo, y cuando me di la vuelta venía el tipo ya directamente a romperme el vidrio, me lo reventó con el arma, me apuntó y me quitó la cartera, porque en ese momento yo la cartera la estaba bajando, porque no había tenido oportunidad de parar hasta acá, hasta el semáforo. Estás bajando como precaución, una medida ya que lo llevas a cabo para evitar, digamos, justamente esta modalidad de evitar lo que te pasó. Exactamente, o sea, yo no soy una desconocida de que existen los rompevidrios y de que ha pasado, pero de igual manera, lo hago ya de costumbre, pero nunca me imaginé que en pleno centro, en horario pico, en donde todo el mundo está saliendo a trabajar, pase una cosa así, mucho menos en esta zona, donde en teoría es una zona en la que está más protegida. ¿Qué pasó en ese momento cuando golpearon el vidrio, lo rompieron, te sacaron la cartera? ¿Qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? En cuanto rompieron el vidrio, di un grito de horror, porque realmente fue de horror, y me sentía muy temblorosa, nerviosa, no sabía cómo actuar, encima el semáforo seguía en rojo, yo tenía otro auto delante, no estaba atrapada ahí, y básicamente no sabía qué hacer, estaba muy nerviosa y no sabía qué hacer, hasta que pude avanzar, estacionarme, bien pasando el semáforo, y bueno, la chica que vio todo, básicamente se bajó a ayudarme, me pidió que me baje, porque me veía muy nerviosa, por supuesto que lloré por la impotencia, la bronca y el miedo, y bueno, llamamos a mis papás, a mi pareja, para que en ese momento puedan hacer el rastreo del teléfono, y por lo menos ver dónde terminaba, o a dónde se dirigían estas personas, para dar más datos a la policía. Yo hice la denuncia, llamamos a 911, llegó la policía, les expliqué lo que pasó, les mostré la ubicación del teléfono en ese momento, que en ese momento precisamente estaban en Roca y Alem, y bueno, a partir de ahí me dirigí a la brigada directamente, para ver si es que podíamos hacer algo con respecto a los datos que yo tenía del teléfono, que los iba siguiendo, y bueno, como siempre, en lo que es la burocracia, no se podía hacer nada, más que dejar asentada la denuncia, por supuesto que le hicieron las pericias al auto, o sea, comprobaron el vidrio roto, trataron de tomar huellas, pero no se pudo porque el auto estaba mojado, y bueno, y a partir de ahí solo me dijeron que tenía que esperar a que me llamen, para ver qué es lo que pasaba, si conseguían algo, iban a ver las cámaras. ¿Vos aportaste datos? ¿Aportaste dónde estaba el teléfono? ¿Dónde fue registrado por última vez? ¿En qué casa? ¿En qué lugar? Claro, sí, o sea, desde acá se lo siguió el teléfono, y se vio como todo el recorrido que hizo, hasta que llegó al pasaje, Benjamín Matién, personal, al pasaje Montevideo, entre Prospero Mena, y Fortunato García, y entonces esos fueron los datos que yo le brindé a la policía, le mostré la ubicación, le di mi contraseña, le di mi cuenta de Gmail para que lo puedan seguir rastreando, el teléfono estuvo en ese lugar, desde las ocho y media, hasta las once que recién lo apagaron. Este recorrido es algo habitual que vos solés hacer, digamos, ¿cómo volviste, cómo fue esa segunda vez, o esa primera vez después de este arrebato? Realmente, sí, es un camino que lo tomo habitualmente, porque es para ir al trabajo, siempre lo dejo a mi pareja en la San Martín, o en la 24, y José Colombres, y vengo por Catamarca hasta Corrientes para ir a trabajar. El día de hoy, tuve que tomar el mismo camino por una cuestión de agilidad, y, bueno, la verdad que con mucho miedo, en cuanto ves una moto, te pones paranoica, tratás de encerrarla para que no te pase por el costado, realmente fue una situación espantosa, y que no se la deseo a nadie, no le deseo a nadie que pase por una situación así, porque yo tuve mucho miedo. ¿Nunca tuviste, pasaste por un hecho similar a este? No, es la primera vez, es la primera vez que me sucede una cosa así, por eso es que me sorprende tanto, con la impunidad con la que actúan, porque fue a cara descubierta, a plena luz del día, en horario pico, y en una esquina altamente concurrente. realmente sí, me asusté, y voy a seguir con miedo, hasta que en algún momento me recupere, pero yo tengo que seguir, porque tengo que recuperar lo que perdí, y encima seguir viviendo prácticamente. En suma de dinero, ¿cuánto fue más o menos lo que perdiste, o cuánto equivale a 10 de trabajo, horas de jornada laboral? En tiempo laboral, es prácticamente incalculable, pero en lo que sería dinero, lo que me robaron, fue aproximadamente 5.000 pesos, que por supuesto estaban destinados a deudas, no era plata que me sobraba para nada, pero sí, realmente fue mucho, no solamente la cantidad, o lo que fue el que me robaron, sino es todo el esfuerzo, y el trabajo que yo hice, para poder conseguir esas cosas. Uno tiene que agradecer que está vivo, pero, ¿a dónde va todo lo que uno trabaja? Y por lo que uno trabaja, para tener todas esas bocas, o muchas cosas. Bueno, así podemos escuchar, cómo fue la experiencia de Julieta, en este caso, que fue víctima de motochorro, de rompe vidrio, específicamente esta modalidad, que constantemente podemos ver, títulos, donde reflejan que recrudecen estos casos, sobre todo, bueno, aprovechan esta situación, donde vienen siguiendo, y aprovechan esta ocasión.